Muy buenos días, un Rubén Mendoza estrenando Ovel Rosita. Oye, me siento raro, me siento como si estuviera en una escuela. Me imagino si es el pupitre, no sé cómo estoy. Está la maestra. Está la maestra enfrente, que por cierto, saludos a los maestros, locutores. El día de hoy dice, locutor, señor ingeniero. Tampoco, felicidades, señores. Felicidades, no, usted es locutor, yo no. Bueno, señores, señores, ¿cómo está? Buenos días, feliz lunes. Pues bueno, hoy amanecimos a 14 de septiembre, señor ingeniero, estrenando estudio. Me siento raro. Oiga, dígame si me veo muy cachetón, ¿eh? Porque aquí el ingeniero no le quiere bajar la cámara. Oye, yo estaba yo pensando en usar cubrebocas. Bueno, primero porque la distanciamiento. Y aparte también la papada. Pero ese es el secreto. Bueno, señores, señores, ¿cómo están? Buenos días tengan todos ustedes. Estas son las noticias del día de hoy aquí en Tulsa, Oklahoma, 14 de septiembre. En los títulos, hoy se dará a conocer el video de la agresión armada contra los dos policías que pasó en junio pasado. Tú recordarás, señor ingeniero, activistas califican de tragedia el brote de coronavirus. Oye, este tema está muy triste. Es un tema, tengo algo que contarte, tengo algo que decirte. Hubo otra manifestación el viernes, vamos a platicar de eso. Yo creo que es momento de que las autoridades ya le den ayuda a 800 personas infectadas en la prisión. Así es que ahí estaremos platicando. Un policía de Oklahoma acusado de exceso de fuerza por disparar y matar a un sospechoso que sostenía un bat de béisbol ingeniero. ¿Sabes qué son los titulares? Iniciamos. Iniciamos. Esto y mucho más, hoy en Las Noticias, con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Muy buenos días, Rubén. Oye, me equivoqué de plantilla, caray. Íbamos a iniciar con esa porque ahí aparece tu nombre y aparece el mío, caray. Y se me fueron las patas, dicen por ahí en mi parado. Oye, yo creo que vas a tener que contratar a una maquillista, ¿no? Porque es una retocadita. No, milagros no hacen, señor. Bueno, se dicen manitas de gato, pero ya a las altas deportivas es una manita de tigre, ¿no? Sí, sí, imagínese nada. Iniciamos, señor Ingeniero. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le fue el fin de semana? Muy bien, muy bien. Muy movidito, muy movidito. Bueno, vamos con la información, fíjate que... Vamos, primeramente, con el reporte del coronavirus. Se reportaron ayer domingo 695 nuevos contagios, lo que eleva a 69,354 el número de contagios totales acumulados a nivel estatal. Le restamos los 58,560 recuperados, 9,889 casos activos, 908 ya el total de muertes, caray, con seis nuevos decesos reportados el domingo. ¿Cómo está la situación en el Condado de Tulsa con el tema del coronavirus? Hasta ayer se reportaban 1,660 casos activos aquí en el Condado, es decir, hay 1,660 personas que en este momento dentro del Condado de Tulsa tienen el virus y pueden contagiarlo y podrían tener complicaciones y 144 el número total de fallecimientos aquí en el Condado de Tulsa. Rubén, esos son los números de coronavirus. Y ahora sí vamos a platicar un poco sobre la cárcel de Taf. Vamos a dar un antecedente. La cárcel de Taf está ubicada en la localidad de Taf. Creo que ya hay varias prisiones, ¿no? Porque también está... Está en Lexington, está Taf, las prisiones federales. Las prisiones federales, está la prisión de hombres. En este caso, el asunto que nos concierne hoy es la prisión de mujeres, que se llama Eddie Warrell. Así es. Hay un brote de coronavirus tremendo. Rubén, le platicábamos el fin de semana que por alguna u otra razón pues hay gente que ha perdido, que le ha sido privada de su libertad independientemente del caso que sea. Así es. En este país hay derechos para todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos y se han quejado desde ahí que no les están dando la atención correcta. Es una prisión de baja seguridad para mujeres y el problema radica en que los dormitorios son camas compartidas. Es un warehouse que tiene las camas, no tienen esas famosas celdas que había antes. Es un warehouse grande con las camas, una de arriba y otra abajo y son seguiditas, digo, de acuerdo a las fotos que hemos visto. Ahora, lo que me llama la atención, había, te paso este comunicado, que dicen que las están matando de hambre. No les dan su comida a tiempo. Imagínate. No les dan nutrientes, no les dan medicina. Muchas personas, como los heladores, ya no han ido a trabajar por lo mismo. Porque es un foco de infección. Es lo que me decías, que las personas que trabajan ahí, como es de esperarse, sobre todo las que tienen la posibilidad, no están yendo a trabajar justamente por el miedo que representa el que se contagien. Y es que no solamente personas privadas y su libertad, sino también trabajadores han resultado contagiados. Ahora, imagínate, no nada más se trata de trabajadores jóvenes, Rubén. Hay gente mayor, sobre todo los que están en cuestiones administrativas. A lo mejor, digamos, si bien el coronavirus no es una garantía que siendo joven te vas a salvar, la mayoría de casos y de probabilidades es que las personas jóvenes se salvan. Pero hay gente mayor trabajando en cuestiones administrativas de la prisión. Gracias. 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 Nunca. Gracias. Gracias. Hasta ahora no se ha hecho WOODRUFF del nombre de esta reclusa. Parece que no se hará por cuestiones de privacidad. Entonces, lejos de lo que estamos platicando, la mejor manera de que podamos ayudar ese tipo de personas y llamando a los legisladores, a los congresistas, porque no hasta el señor gobernador, me imagino que él ya se ha enterado del caso, ¿no? Es una prisión, hablando de 800 personas infectadas, señor ingeniero, es como entrar a un foco de infección directamente, ¿no? Yo te quiero decir una cosa. Hasta ahora no se ha hecho el... Alguien me decía que no se escuchaba, pero no, sí se está escuchando. Entonces, lo que tenemos que hacer como personas, como seres humanos, como reporteros, como locutores, para la ayuda de la comunidad, yo creo que tenemos que erradicar ese problema y lo han hecho, no han recibido ninguna respuesta del gobierno, y yo creo que hay que hacerlo público, de una manera u otra, tratar de ayudar a esta pobre gente, a estas mujeres, son 800 mujeres, señor ingeniero, infectadas. Está en chino, está cañón, ¿eh? Está cañón. Fíjate que, y muchos ahí en la manifestación justamente, pues, se culparon a los funcionarios, dicen que, fíjate que le decían políticos, señores políticos, salgan de sus casas, salgan de sus fincas, con alberca, y vengan a presentarse aquí, y por favor, eh... Ronald Arteaga, buenos días jóvenes, feliz inicio de semana, muchísimas gracias. Dice Mazab, Sass, ya volvió la señal. Ah, ok. Creo que fue algún asunto por ahí de Facebook. Bueno, fíjate que hoy, Rubén, se va a dar a conocer el video de que muestra los disparos a dos agentes de la policía de Tulsa hace unos meses. Esto se produce después de que un juez del distrito del condado de Tulsa ordenó que el video se divulgara al público. El juez dijo que según la ley de registros abiertos, el público tiene derecho a saber lo que sucedió, por eso dijo debe ser publicado. En esta, en este suceso, dos agentes de la policía de Tulsa fueron baleados, presuntamente por este hombre identificado como David Ware, acusado de disparar. Uno de los agentes perdió la vida y otro se encuentra en recuperación todavía, eh... todavía, este... por este asunto. Rubén. Dice que de repente la radio no se escucha, perdón la interrupción, pero vamos a checar, es un problema de internet, ¿no? Me imagino. Pues, no sé, estamos a... Dice Romero que estamos bien, bueno. David Ware está acusado de dispararlo a los agentes. Su abogado había dicho desde la primera ocasión que partes de la declaración de los oficiales, es decir, de este reporte que levantaron los oficiales, estaban equivocados, según el abogado, y que como resultado, ante la opinión pública, su cliente fue pintado como un hombre malo, de la peor manera, dice el abogado. Desde el sindicato de policías de Tulsa, el presidente de la orden fraternal de la policía de Tulsa dijo que está decepcionado después de que se dé a conocer la disposición del juez de que se dé a conocer el video. Hoy se va a dar a conocer, va a haber una conferencia de prensa un prato más. A partir de las nueve de la mañana van a destapar lo que es el famoso video. Ahora, vamos a ver por qué tanto misterio con ese video, señor ingeniero. ¿Algo hay o algo tiene? Yo dudo, yo dudo que tenga, que cambie en alguna circunstancia primero la situación legal y segundo la situación de cómo se ha visto ante la opinión pública de este hombre. Pues hay un rechazo, no lo vamos a llamar odio porque está mal usar la palabra odio, pero hay un rechazo generalizado de la población hacia su comportamiento. Oye, le quitó la vida a un oficial, dejó huérfanos a varios niños y dejó a otro, a un joven recién prácticamente tenía un poco de... Recién salió de la academia. De la academia de policía, pues lo va a dejar realmente sin poder seguir trabajando en lo que era su pasión, en lo que era su... Son policías de carrera, son policías que les gusta la situación policial. Yo dudo mucho que pueda recuperarse plenamente y volver a trabajar. Así es. Oye, vamos rápidamente a los saluditos. Dice Tina Peña, buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, jovenazo. Se volvió la señal. Otra vez, nos ponen una question mark. Otra vez, dice aquí una persona, Miriam, Miriam. ¿Tú escuchas? Se congeló otra vez. ¿Algo está pasando? Buenos días también a la radio. De repente, no se escucha. Bueno, buenos días. Pero bueno, señores y señores, continuamos con más información. Hoy lunes, señor ingeniero, vámonos con más información. Continuamos. El Consejo Municipal de Tulsa va a agregar una enmienda a su ordenanza sobre delitos de odio. La votación está prevista para realizarse el miércoles. Desde el Equality Center, aquí, una organización aquí en Tulsa que ha sido atacada tres veces, esta organización que defiende los derechos de las personas de la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, ha sido atacada tres veces en los últimos tres años. Desde ahí celebraron la medida. Esta organización fue vandalizada e incluso balearon sus oficinas en el Dantau de Tulsa. La ordenanza actual sobre delitos de odio de la ciudad protege aspectos como la raza, la religión, la discapacidad. Se busca ahora que también incluya en su texto el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. La concejal de la ciudad, Krista Patrick, presentó la enmienda y será sometida a votación este miércoles. En caso de que la enmienda se apruebe en la reunión del Consejo del miércoles, ¿qué va a significar? Va a significar mayores multas, mayores penas para las personas que cometan algún delito o agresión considerada de odio. Una muy buena noticia, sin duda, que se agreguen estos delitos a la ordenanza municipal. Vamos con más información. El gobierno de Tulsa junto a varias organizaciones van a celebrar esta semana la semana Welcoming Week, semana de bienvenida, parte de una celebración anual a nivel nacional que reúne inmigrantes, refugiados y residentes de toda la vida para reafirmar la importancia de la unidad y la inclusión. La semana de bienvenida inició el 12 de septiembre, es decir, el sábado, y terminará el próximo día 18. El tema de este año en Tulsa es creando un mejor hogar juntos. Se centra en unir a los habitantes de Tulsa de todos los orígenes para lograr el objetivo de la ciudad de prosperidad compartida. Durante la semana se van a llevar a cabo varios eventos como capacitación para empleadores, proveedores de fuerza laboral y proveedores de servicios. El gobierno de Tulsa va a difundir ampliamente esta iniciativa llamada Nuevos Tulseños o Nuevos Tulsanos, New Tulsan, para demostrar que la ciudad está comprometida a convertirse en una ciudad de clase mundial que promueve oportunidades tanto para las personas que aquí nacieron, nativos, como para los inmigrantes. Esto lo dijo Crystal Reyes, directora de resiliencia de la ciudad de Tulsa a través de diversos eventos que tienen lugar durante la semana de bienvenida y se van a celebrar la diversidad cultural en la ciudad y ayudar a desarrollar la capacidad para implementar estrategias que puedan crear prosperidad compartida. Se busca, Rubén, que todo el que venga aquí, el que haya decidido por una u otra razón se sienta bienvenido. Oye, tenemos problemas ahí con audio. ¿Qué pasa? A ver. Dice que ya funciona. Dice Víctor Daniel Fraire Favela. Ya funciona. Él nos escucha en internet. Oigan, paguen el bill del internet, ¿no? Yo creo que hay que ser. O será que nosotros nos hemos pagado. Yo creo que es culpa de nosotros, yo creo. Vamos a revisar. No, probablemente es alguna cuestión directamente de la plataforma de Facebook. Bueno, volviendo a este tema, algunos de estos eventos que van a ser en la semana incluyen, por ejemplo, una capacitación en diversidad cultural, equidad e inclusión. ¿Qué significa esto? Que a las empresas se les va a dar una capacitación, a veces en los trabajos, la gente nativa, sobre todo Rubén, y nuestros hermanos latinos lo saben, cuando llegas a algún trabajo y ves puro güero, y te sientes como bicho raro. Entonces, buscan crear conciencia en las compañías que así quieran, esto es algo voluntario, de que conozcan, bueno, que a lo mejor no venimos todos invitados, pero que no somos malos. Así es. Toda la riqueza y diversidad cultural que los hispanos podemos aplicar. Yo creo que por uno no lo vas a llevar todos, ¿no? No todos somos malos, exactamente. Bueno, señores, rápidamente, muchísimas gracias a la gente que está conectada con nosotros, le pedimos, si puede compartir esta transmisión, se lo agradeceremos bastante. Continuamos con más el lunes, señor Ingeniero. Sí, fíjate que también dentro del marco de estos eventos va a haber una ceremonia de naturalización para nuevos ciudadanos de este país. Esto va a ser el 17 de septiembre de 9, 9 y media de la mañana en el edificio del City Hall y se va a poder ver por Facebook. Van a ser 10 inmigrantes que representen a 7 países diferentes quienes van a ser naturalizados como los nuevos ciudadanos o los ciudadanos de Estados Unidos más recientes aquí en Tulsa. Y también esta semana hay otra celebración importante aquí en Tulsa, se llama el 9-18. Así es, es el tercer día del 9-18, es el número inicial de la marcación del área de Tulsa, por lo que el día 9-18, es decir, el 18 de septiembre es el día del orgullo de Tulsa, es el día que celebra la diversidad y el crecimiento de Tulsa se lanzó hace tres años bajo la oficina de residencial y equidad de la alcaldía como parte de la estrategia realiza en Tulsa. El tema de este año es levantarse a través de la resiliencia para celebrar el 9-18 de manera segura este año. Así es que la ciudad de Tulsa verá muchas actividades. Las actividades van a ser mayormente virtuales, la oficina de resiliencia. Resiliencia significa levantarse de la adversidad y este año esa oficina pues es el tercer año que se celebra el día 9-18. Pues es que es el número, no todos los números. Todo el mundo lo sabe. Inclusive entre las camisas las playeras que sacaron dice 9-18. 9-18. ¿Cómo está esta celebración? Oye, bueno, Mario Cervantes dice que pues ya pagamos si se haya pagado. Ya pagamos el internet. Bueno, dice San Juan Albiz buenos días chicos, feliz lunes y también Víctor Daniel Freire dice jajaja, saludos jóvenes, tengo internet ilimitado. Estaban preguntando. Oye, entonces somos nosotros los que no pagamos. Omerito, somos nosotros. Hay que pagar el bill, por favor. Ese muy buen noticiero, felicidades por su profesionalismo. Muchas gracias. Oye, la ciudad de Broquenaro va a iniciar hoy la construcción de una nueva estación de bomberos. Ellos dicen que trabajaron mucho para encontrar el mejor sitio, va a estar ubicada, va a reemplazar sobre todo a la estación 7, actualmente ubicada a una milla de distancia entre las calles Elm Place y el norte de la calle New Orleans. La estación más antigua de ahí de Broquenaro ya se cerró una vez, pero tuvo que ser reabierta hace cuatro años cuando se expandió el departamento de bomberos. La nueva estación de bomberos número 7 en Broquenaro tendrá cuatro bahías dimensionadas y equipadas para aparatos modernos de extinción de incendios. La empresa Bravo Builders, ¿no los conoces? Con sede en Coguida. Bravo Builders, no. Van a ser los que construyan la nueva estación de bomberos que va a costar 3.6 millones de dólares. ¿De dónde va a salir este dinero? Los votantes de Broquenaro aprobaron una emisión de bonos específicamente para construir esta estación de bomberos. Oye, dice Carlos, San Luis Potosí dice si hubiera sido un hispano el que les hubiera disparado a los policías y no hicieran tanta investigación con laña verde o un moreno. Es triste. Se ha visto tanto el racismo. Yo creo que en este gobierno se ha representado más. Oye, Rubén, y hay que confesarlo el día que nos enteramos de la noticia de esta agresión a los policías. Ahora sí que yo te decía oye, porque estaba en su apogeo el inicio de las protestas de este año de Black Lives Matter y decíamos ojalá no vaya a ser una persona afroamericana porque desestimaría la legítima protesta y ojalá no vaya a ser un hispano porque híjole, por uno pagamos todos, Rubén. Si hubieran cambiado ya nos hubieran mandado a todos a México. Ya nos hubiesen echado en la vida. Oye, fíjate que vamos con temas justamente de la policía. Un agente de la policía de la ciudad de Village, Oklahoma, que es parte de la zona metropolitana de Oklahoma City, mató, él mató a tiros a un hombre que empuñaba un bate de béisbol durante una llamada al 911. Fue acusado de homicidio en primer grado el viernes. Se trata de la gente Chance Avery, cabo del departamento de la policía de Village, decíamos que es una ciudad parte de la zona metropolitana de Oklahoma City. El hecho ocurrió el pasado 25 de julio, él le disparó a Christopher Poore durante, le hizo tres disparos y perdió la vida. El agente estaba en la casa a pedido de la esposa de este hombre, Christopher Poore, quien estaba recogiendo algunas pertenencias personales cuando dijo que su expareja corrió al garage de la sala y que estaba agarrando un bate y quería agredirla. Mientras el oficial intercambiaba verbalmente algunas palabras con este señor Christopher Poore, le disparó su arma de fuego en tres ocasiones. Disparó varias veces pero tres balas impactaron contra esta persona causándole su muerte inmediata. Esto lo describió un ayudante del sheriff en una declaración que se tuvo en el juicio. Dijo que este nivel de fuerza utilizado por el agente, esta es la declaración del ayudante del sheriff, dice que este nivel de fuerza utilizado por el agente para él excedió el nivel de fuerza apropiado para las acciones de la víctima durante un encuentro. El fiscal del distrito del condado de Oklahoma y en Oklahoma City, David Prather, presentó el cargo contra el oficial Avery el viernes. El abogado defensor de este oficial dijo que su cliente tenía derecho a usar la fuerza letal porque Christopher Poore ignoró las órdenes de que soltara el bate de béisbol y se acercó peligrosamente al oficial. El abogado dijo que está organizando la entrega de este agente a las autoridades. El oficial Avery se encontraba actualmente en licencia administrativa pagada. Ya ves que cuando pasa algún incidente de esto lo sacan de trabajar pero le siguen pagando mientras se determina su culpabilidad. Entonces, el oficial, fíjate que esta foto que estamos mostrando para la gente de redes sociales fue en el 2017 cuando este mismo agente recibió el premio al oficial del año en ese departamento de policía. Y ya ves, es güerito y también lo pasaron. Ya ves que no nomás a los hispanos ni a los morenos. Así es que de todo hay, señor. Fíjate que yo estaba reflexionando esta mañana sobre este caso en específico. Híjole, qué difícil es ser policía, Rubén. Exacto. Es una profesión muy difícil porque efectivamente, mira, vamos a hacer qué tal y él no le dispara y el otro sí le da con el balde en la cabeza. Yo creo que los entrenamientos, bueno, lo que yo me he enterado las academias de policía los entrenan como ellos como parte de defenderse. Ellos van a defender su vida, su propia vida. Entonces, los entrenamientos deben de ser así. No confiar hasta no verse ya, ¿cómo se dice esa palabra? Que hasta no se dice ya amenazados cuando debe reaccionar. Pero el policía de repente reacciona diferente o lo madruga o lo que tú quieras. O a reserva de que hoy veamos el video de David Ware qué hubiese pasado si estos oficiales te hubiesen disparado primero. Ingeniero, esto va a ser muy importante. Lo van a sacar a las 9 de la mañana el día de hoy van a mostrarle a la prensa el misterio que guarda ese video y yo creo que el video tiene algo. Vamos a esperarlo. No adelantemos vísperas. Que tiene algo, tiene algo. Tiene algo que no que no cuadra que no cuadra con las declaraciones y por qué tanto el abogado pedir ese video. Exactamente. Bueno, tanta insistencia para pedir ese video. Bueno, vamos con más información. Fíjate que agentes del condado del series del condado Haskell detuvieron a un hombre sospechoso de secuestro que ya era buscado. La detención se dio gracias a que recibieron un aviso anónimo sobre el paradero de Carniehut. Después de que lo buscaban, los agentes pudieron encontrarlo y arrestarlo. Según la orden judicial emitida para este hombre, se lo buscaba por secuestro, agresión doméstica y agresión por estrangulamiento, así como agresión agravada. Así que ya está tras las rejas este señor que parece que fue un tema de violencia doméstica, pero de esos fuertes. Dice que, dice Esperanza Centeno, dice muy buenos días, hasta que se deja ver la cara del otro joven, dice. Tuve que bañar. No, yo buscaba al joven, dije ¿cuál? ¿Cuál? Es cierto, no es cierto. Gracias Esperanza, muchas gracias por estar en sintonía. Es el famoso ingeniero, ¿eh? Vamos con más información. Oye, un joven de 15 años fue baleado el sábado, esto ocurrió en el norte de Tulsa, cerca de las calles Pine y Martin Luther King Boulevard. Esto fue en las primeras horas del sábado. La policía llegó al lugar poco después de las 7 de la mañana y allí encontró a la víctima un joven de solo 15 años quien ya se encontraba siendo atendido por paramédicos en una ambulancia. El adolescente recibió un disparo en el ojo, pero afortunadamente a pesar de la gravedad no ponía en peligro su vida. Testigos cerca del lugar dijeron que vieron una camioneta blanca o plateada huir del lugar. Este incidente sigue bajo inmediato. Bueno, dice Mario Mazap Sbaz que se me pueden informar si el consulado mexicano está dando citas. Estuve hablando el jueves y viernes y solo me contestaba las máquinas. Le pido un favorcito esta persona si puede llamarme a la radio en cuestión de unos 10 minutitos para darle toda la información y poderla atender. Digo, yo no soy el consulado pero igual tenemos por orden del consul de registrar a la gente que necesite alguna información de documentos y yo le mando la lista de la gente que no le contestan porque si es imagínate estar llamando y no contestarle y la gente y tienes que trabajar exactamente. Es una queja recurrente desgraciadamente yo creo que en el consulado de Lino Rock en Arkansas hay toda la disponibilidad pero también está desbordado el teléfono yo platicé con el consul la semana pasada y me decía una semana y media de espera en citas si que había citas hasta no casi un mes Rubén hay citas hasta octubre estaban ya llenas las citas entonces si le urge mucho su documentación señorita pues hágamelo saber mándenme a cabina y le tomo sus datos y con todo el gusto del mundo se lo mandamos al consulado perfecto oye Rubén fíjate que vamos a otra información el grupo de tarea de ese que se llama Tax for One el grupo de tarea que apoya a otros estados en cuestiones de desastres naturales ya está viajando a Luisiana desde aquí de Tulsa para ayudar en la respuesta con la tormenta tropical a huracán Sally el departamento de bomberos de Tulsa dijo que el grupo de trabajo se dirigirá primero a Baton Rouge que es la capital de Luisiana y luego probablemente terminará en Nueva Orleans el departamento de bomberos de Tulsa dice que el grupo de trabajo se compone por 37 personas que tienen capacitación en búsqueda y rescate urbanos y también llevan equipos de estas lanchas rápidas para ayudar en las tareas de rescatar personas de una posible inundación seguramente se vendrá después de esta tormenta que va que está azotando ya prácticamente territorios de Luisiana oye y te has fijado en todas las tormentas que vienen en depresión tropical cambia rápidamente la velocidad y se convierten en mujeres ah caray como Laura Sally todos 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 los huracanes tienen nombres de mujeres porque llegan y arrastran con todo pero es cierto te has llegado que todos los nombres de huracanes son de mujeres es cierto hay que investigar porque todos los nombres de huracanes son de mujeres decíamos irónicamente en una charla en una plática de broma que los huracanes hacía falta que le pusieran también nombres de mujeres porque porque llegaba el huracán llegaba y arrasaba con todo en los divorcios como se llama el huracán que le dio a Nueva Orleans hace como 10 años el huracán se llamaba Catrina Catrina se llevó todo hasta el estadio se llevó todo y bien puesto porque Catrina es la muerte en México exactamente la Catrina es la muerte en México oye Rubén pues ya para despedirnos hubo fútbol tuvimos fútbol el sábado y oye ya es el equipo del empate el equipo yo creo que está embrujado el minuto 90 desgraciadamente íbamos ganando un gol contra cero dijo la mosca íbamos ganando un gol contra cero de repente llega el empate y fíjate que raro que el último partido íbamos ganando 2-1 exactamente el minuto 90 ingeniero con 4 minutos que iban a a dar de más por lo que se había perdido llega el empate 2-2 luego este partido del sábado íbamos ganando 1-0 y yo otra vez al minuto 90 irónicamente nos vuelven a empatar señor ingeniero se me acabaron no sé quería como llorar ingeniero estaba muy triste oye fíjate que me tocó ver las caras largas ahí del personal del equipo de FC Tulsa no era para menos era un partido muy importante era el clásico la rivalidad de Oklahoma Tulsa Oklahoma City y bueno bueno cuando menos un empate ya ganancia es el derby ahora hay que ver el resultado como le fue a Austin porque estamos dependiendo el grupo de nosotros que viene siendo el grupo donde se encuentra Oklahoma City San Antonio Río Grande y Tulsa yo creo que va a ser de mucha importancia sumar más puntos en los próximos partidos ingeniero si no vámosle diciendo adiós a los play-offs bueno por cierto que el próximo cuando tenemos el evento el día 26 sábado 26 tenemos un evento bueno voy a hacer la invitación tenemos dos eventos tenemos el evento a los policías también que vamos a estar en un parque en el parque le tengo toda la información mañana vamos a tener mañana tenemos toda la información de ese tema pero igual en el fútbol el día 26 de septiembre en el estadio vamos a festejar las cinco independencias de los cinco países que celebran el mismo mes de septiembre el mes de la hispanidad que por cierto inicia a partir de mañana ingeniero a partir de mañana a partir de mañana entonces vamos a estar en el estadio el día 26 temprano puede como a las 2 de la tarde 3 de la tarde va a haber tacos va a haber popuzas va a haber música mexicana así es que los invitamos antes del encuentro el partido inicia a las 7 de la tarde pero igual podemos estar ahí comiéndonos unos taquitos echando una chelita y popuzas popuzas antes del partido me parece muy buena idea de juntarnos todos como hispanos como hermanos y pues bueno celebrar estas 5 independencias puros empates sacan dice Miriam Miriam oye ya Miriam por favor no es cierto dice masap es vas el número de la radio es 918-254-5797 es el número de cabina así es terminando el noticiero ya está don Rubén ya nos vamos Rubén me dijiste don don Rubén sin don por favor hasta mañana señores gracias que tengan un excelente lunes ya lo sabe lunes con actitud de viernes gracias hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena tulsa en todas las redes sociales o que buena tulsa punto com Azteca Motors gran selección de autos y drogas de todas las marcas aceptamos licencia de tu país y número fiscal compra aquí paga aquí tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos si no tienes crédito no hay problema tenemos financiamiento para todo mundo mal crédito tampoco hay problema tenemos muchos autos de donde escoger tus amigos de Azteca Motors te ayudan con 4 sucursales 918-828-5656 Azteca Motors bienvenidos a Ven a Venos Check Cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con Money Grammy sigue para tus envíos de dinero a México Centroamérica y Sudamérica paga aquí tus billes y compra Money Orders por solo un dólar visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 y Garnet teléfono 918-208-0630 918-208-0630 en Venos Check Cash somos el servicio más rápido fácil y seguro y seguro y seguro y seguro